La Facultad de Medicina realizará los días 9 y 10 de noviembre el Cuarto Encuentro Académico, promoviendo la salud y fortaleciendo enlaces con la sociedad. Un espacio que reunirá entidades como el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social, la Organización Panamericana de la Salud, entre otras. Este es un encuentro académico que tiene la finalidad de promover la salud, por un lado, y fortalecer todos los vínculos con la comunidad, que nos parece que es fundamental. Poder que todas las diferentes instituciones importantes que están a la par de todo el tema de la salud se manifiesten y formen parte y nos cuenten por dónde van los proyectos, los programas que desarrollan. El encuentro reunirá más de 30 aportes académicos y la inscripción es completamente gratuita. Este es un encuentro muy amplio en el que participan, por supuesto, docentes, administrativos, pero sobre todo la parte estudiantil, que son los futuros profesionales de nuestro país. Bueno, se va a abordar el tema de las aguas, que es un tema muy importante, el tema del autocuidado, que es importantísimo. Y otro tema que es muy importante es qué es lo que van a hacer la Administración actual con los futuros programas para la sociedad costarricense. Otra de las novedades de este año es que se abrirá un espacio para dialogar e intercambiar conocimientos sobre el virus SARS-CoV-2 y sus variantes. El último encuentro académico que se realizó fue en el 2018.